El Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones como defensa de la legalidad, defensa de los derechos ciudadanos y velar por la prevención y persecución del delito y contribuir a lograr la paz social, intervino en los puntos de mayor incidencia delictiva o puntos calientes en el Distrito del Porvenir. Este operativo es parte de un programa de la Fiscalía de la Nación que comprende las jornadas de acercamiento a la población en donde se han extraído estadísticas respecto a determinadas zonas de alta incidencia criminal, como es donde nos encontramos en este momento, al pie del Cerro La Cruz en el Porvenir y en base a esa información obtenida en dicha jornada, hacemos operativos preventivos denominados de puntos calientes. La intervención se realizó en bares, cantinas y zonas en donde según la población del distrito a través de una encuesta indicaron la existencia de factores de riesgo asociados al consumo de drogas en niños y adolescentes. Según la información recogida en estas jornadas de acercamiento de la misma población, las hemos ubicado por ejemplo acá, este es al pie del Cerro La Cruz en el Porvenir, también tenemos la zona de Pumacagua y diversas zonas. Es una información que la misma población nos ha dado y que en la cual estamos en este momento en el operativo en forma conjunta. Otra información preferiría reservarla porque es parte del programa de puntos calientes. El operativo fiscal fue preventivo y se realizaron acciones como registro personal, requisitoria, control de identidad, entre otros.